El Evangelio Fuerza de Dios La Pasión de Cristo Rafael María Pericas Es descubierto el traidor, Juan sobre el pecho de Cristo. Una sombra siniestra invade el santo recinto del cenáculo, oprime el corazón del Maestro y hace que los demás, al contemplar su triste rostro, no puedan celebrar esta fiesta con la alegría que se merece. Jesús no parece estar del todo contento con la compañía de los doce, como si hubiese alguno que le hiciese sufrir. Lo había manifestado hace bien poco al contestar a Pedro después de lavarle los pies. Había dicho simplemente, no estáis limpios todos. Sin sospechar nada de nadie, ni siquiera de Judas, los otros once no atinarían a qué se refería el Maestro con esa falta de limpieza de alguno o algunos de ellos. Teniendo en cuenta que para ellos la palabra limpio equivalía también a puro, se preguntarían tal vez en su inocencia si alguno de ellos no había cumplido con algunos de los ritos de limpieza, ritual de los judíos. Aunque a la verdad ninguno de ellos había tenido en cuenta, ni su Maestro tampoco, esas purificaciones rituales, no lo entenderían. Y es encantador contemplar que nadie sospechaba de Judas, aunque es posible hubiera dado algunas muestras de no estar en todo con ellos. Todos tenían una gran bondad de corazón. Nadie sospechaba de nadie. Ojalá siguiéramos todos los cristianos su ejemplo, y no sospecháramos maldad en nadie sin tener ningún motivo o por motivos futiles. El corazón de Cristo parece que no puede aguantar más la compañía de uno que finge amistad y cordialidad, cuando ya se ha ajustado en a entregarle por el vil dinero. Por lo mismo, como si tuviese en su interior una pesadilla que no puede apartar de sí, va dando indicios de la causa por que sufre. Acaba de decir que ellos le llaman Maestro y Señor, y que hicieran como él en prestarse servicios humildes con amor, y que si lo hacían serían felices por ello. Pero debe ahora añadir, no me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan, ha alzado contra mí su talón. Como si Jesús pensase en voz alta lo que tiene tan dentro de su corazón. Va acercándose lentamente a la delación del traidor. Siempre con el deseo de que se desdiga del mal que ha hecho y vuelva al redil. Ya pueden entender ahora a los once por qué sufre Cristo. Este, que no está limpio, le ha dado un puntapié, no en el orden físico, sino en el moral. Jesús ha de mirar por el bien de los once. Podrán evitar la desmoralización posible al comprobar con los hechos que era verdad lo que decía Jesús. Se lo anuncia para que vean que aunque todo se ha realizado en el más absoluto secreto, Él, con su ciencia humano divina, lo sabe todo, y así tengan otro motivo para creer en su divinidad. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Cuando contemplen que todo ha sucedido como Jesús les había dicho, tanto en lo que se refiere a la traición de Judas, como en la predicción de sus padecimientos, muerte y resurrección, podrán comprender de nuevo y con más motivo que Jesús, prediciendo el futuro con sus pormenores, poseía un poder y una ciencia superior que era sencillamente el que es, el Dios de sus padres. Él es el que es, y al mismo tiempo, el enviado del Padre, el puente tendido entre el cielo y la tierra. Él estará en sus enviados, y también el Padre estará en ellos. No miren al que es como un ser lejano, sino muy íntimo a su corazón. Por eso repite frases que ya ha pronunciado en otros momentos. Ahora, con el fin de manifestar cuán íntima a ellos está la divinidad. En verdad, en verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoja a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Claro está que del mismo modo, quien rechace al Hijo, rechazará al que le ha enviado, que es el Padre. Rechazará al mismo Dios. Esto es lo que está haciendo Judas. Esto es lo que atormenta al corazón de Jesús. Por eso, Cristo, al expresar estos pensamientos, se siente turbado en su interior, siente un dolor inmenso en su corazón. Eso es lo que declara Juan. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, Marcos añade, el que come conmigo, y Lucas dice, la mano del que me entregará está aquí conmigo sobre la mesa. Esto causó una gran tristeza en los que no se sentían culpables de tal felonía, pero temiendo de su flaqueza, y horrorizados ante la posibilidad de cometer semejante desatino, le fueron preguntando uno tras otro, ¿acaso soy yo? No parece que Jesús contestara esas preguntas. Seguiría con su cabeza inclinada, con los ojos bajos y tristes, con un como ahogo que no le dejaba hablar con claridad. Resistiéndose todavía a declarar quién era el traidor, se iba acercando a la declaración por aproximación. Era uno de los que estaba muy cerca de él, pues tomaba la comida de la misma fuente de manjares, de las que habría varias repartidas por las mesas. Así dijo, uno de los doce, que moja conmigo en el mismo plato. Juan tendría un sobresalto en su corazón, pues él estaba muy cerca de Jesús, y ciertamente debería mojar el pan en la salsa del mismo plato o fuente de que se servía a Cristo. Todavía nos dice Juan que los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Y Lucas afirma que entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Mientras tanto, resuenan terribles las palabras de Jesús. El hijo del hombre se marcha, según está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Juan, que se sentía especialmente amado por Jesús, que siente al mismo tiempo que él ama a su maestro con delirio, y de ningún modo puede ser el traidor, al ver la inmensa congoja que padece Jesús, no sabe qué hacerse para aliviar su corazón. No sabría decirle una palabra de consuelo, ni le saldría nada de su boca, pues también tiene un nudo en ella, un nudo que le ahoga, lo mismo que a su adorado maestro. En su mente le cruza una idea, la de darle a Cristo una muestra de confianza y de tierno cariño. Aprovechando la proximidad y el lugar privilegiado que ocupa, no tiene más que aflojar su brazo izquierdo, que tiene tenso para estar algo incorporado, y dejar caer suave y amorosamente su cabeza sobre el pecho de Jesús. Piense lo que quiera el lector, pero no se le pudo ocurrir entonces que habiendo dicho Jesús que ellos eran su madre, el querer hacer las veces de ella en estos momentos, en que tanto no necesita todo hombre angustiado moralmente el cariño de su propia madre, lo cierto es que así se puso, y estaría como ajeno a todas las discusiones que tenían los demás sobre quién sería el que había de hacer aquello. Mucho les había recomendado Cristo que se prestaran servicios los unos a los otros. Ahora pensaría que podía prestar este a Jesús, una obra de caridad con el mismo maestro, llena de aquella confianza que sabía le gustaba tanto. Sin duda que sentiría Cristo un alivio en su inmenso dolor, teniendo sobre su pecho y corazón la cabeza del más joven y más querido de sus hijos en el espíritu. Es posible que le apretara dulcemente sobre su pecho. Así, pudo estar unos minutos o un largo rato mientras rugía aquella tormenta en la sagrada sala del cenáculo. Allí, pudo auscultar el corazón de Jesús, sentir los latidos fuertes y acelerados del mismo. Allí, tal vez, captó mejor que nunca lo que luego dejaría estampado, que Jesús les había amado siempre y les llegó a amar hasta el extremo. De este contacto, tal vez, sacó lo de que Dios es amor. Auscultando el corazón de Cristo, pudo captar el infinito amor del Padre. Esta escena parece que molesta en el momento actual a los espíritus fuertes de nuestros días. Se diría que quieren disimularla, incluso cambiando ligeramente las palabras del Evangelio para que no suene a tierno. Las almas mejores siempre han pensado de distinta manera. Les ha encantado saber que alguien había hecho con Jesús lo que ellas desearían haber hecho en estos momentos de encontrarse allí, lo que ellas hacen con la imaginación más de una vez contemplando este u otros misterios de la vida de Jesús. No se lo puedo reprochar si les ayuda esta ternura para ser fuertes en las pruebas que luego les vendrán. Ni creo que se lo reproche San Ignacio que las aplicaciones de sentidos quiere que apliquemos los de la imaginación a la escena que contemplamos, viendo, escuchando e incluso tocando o palpando. Ni debe nadie dejarse llevar por el espíritu jansenista pensando que estas intimidades están reservadas a las almas que se tienen a sí mismas por muy santas. Debemos estar seguros de que se hubiera estado a su derecha Judas y arrepentido de su pecado se hubiera acurrucado sobre el pecho de Jesús. No lo hubiera rechazado, al contrario, le hubiera dado un consuelo mayor que el que le dio Juan. Quien no piense así de Jesús posiblemente es quien no le conoce bien. Recordemos solamente lo que nos enseña la santa Carmelita de Lixier cuando nos dice que debemos tener una confianza audaz con Jesús. Las almas que se han atrevido no lo han deplorado jamás. En algún momento en que levantaría su cabeza para ver si había terminado ya el alboroto causado por las palabras de Cristo pudo ver que Pedro desde el otro lado del maestro y a su espalda le hacía señas para que le preguntara bien claro quién era el traidor y se terminase de una vez aquel estado tan embarazoso. A Juan le interesa igualmente que queda el descubierto al que estando con ellos no era de ellos y por eso no se hace rogar. Recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús le dice seguramente muy bajito Señor ¿Quién es? Jesús se lo confía también en secreto pues ni siquiera cuando despide a Judas aparece claramente a los demás que es él le responde Jesús es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas hijo de Simón Iscariote Juan fue pues el primero en saber que era Judas el traidor recostado sobre el pecho de Cristo podía mirar fácilmente a su derecha para contemplar la cara del que todavía simulaba amistad con Cristo y con todos le recorría por todo el cuerpo un escalofrío de indignación y de horror y al mismo tiempo pudo sentir miedo de tener tan cerca un tal monstruo de maldad tal vez cerrando sus ojos se apretó más sobre el corazón de Cristo como un niño que se acurruca sobre el pecho de su madre cuando tiene miedo a él le pareció que tras el bocado entró en él Satanás parece que sería ahora cuando Judas viendo que todos le hacían a Jesús la misma pregunta y que él no les contestaba ni sí ni no pensaría que era llegado el momento de disimular con los demás y hacer él lo mismo que todos para no distinguirse de ellos ajeno también a lo que le había dicho Cristo a Juan pues lo diría muy bajito pregunta como todos los demás pensando que la respuesta sería como la que había dado a los otros es decir el silencio así con desvergüenza y creyendo todavía que Jesús no sabía que era él le dice lo mismo que todos ¿soy yo acaso Rabí? no se esperaba esta respuesta Jesús que había respondido con el silencio a los otros a él le dijo sí tú lo has dicho por el alboroto y discusión que había en la sala sólo oyeron estas palabras él y Juan quedará entonces aturdido sin saber cómo salirse del compromiso en que le había puesto ante un testigo Jesús Jesús todavía tiene la delicadeza con él de ayudarle a salir de la sala de ocultarle a los ojos de los otros y así le dice unas palabras que delante de los demás no tienen un sentido determinado lo que vas a hacer hazlo pronto habiendo pues tomado el bocado que le daba Jesús salió Juan solamente anota era de noche siempre las frases de Juan tienen un sentido profundo la más negra de las noches había invadido el interior de Judas y todo él estaba envuelto de oscuridad se podía decir que él era la noche San Juan hace ahora constar que ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía como Judas tenía la bolsa algunos pensaban que Jesús quería decirle compra lo que nos hace falta para la fiesta o que diera algo a los pobres también esta escena deja el corazón oprimido parece que hasta nos falta el aire para respirar holgadamente de nuevo he de repetir que este es uno de los frutos que se deben sacar de la contemplación de la pasión de Cristo encajemos este dolor que nos aplasta y saboreemos este sufrimiento para acompañar a Jesús en su pasión del corazón como a lo largo de este pasaje salen incisos que pueden interesar a nuestra vida espiritual recojamos con cariño nos encanta que ninguno de los once sospechara de Judas nos encantaría que nadie sospechara de nosotros hagamos con los demás lo que deseamos nos hagan ellos no sospechemos de nadie a lo más suspendamos nuestro juicio sobre la maldad del corazón cuando los hechos parece que se imponen a nuestra mente anotemos la paciencia que tiene Cristo con el traidor como a pesar de lo mucho que le repugnaría hace todo lo posible para evitar su denuncia la hace solo delante de un testigo y le cubre la retirada para evitarle la ignominia delante de todos pensemos con horror en el puntapié o tal vez mejor la coz que da Judas a Jesús tanto más dolorosa cuanto más le ha cubierto de predilecciones y delicadezas comprendamos que él haya pedido especial reparación por los pecados que cometen las almas a él especialmente consagradas pues son los que más le duelen temamos de nosotros mismos y preguntemos más de una vez a Cristo si ve con su ciencia divina que le hemos de ser traidores y contemos con amor todas las delicadezas que ha tenido con nosotros para alejar lo más posible esta posibilidad tengamos especial paciencia y cariño con aquellas almas de las que podríamos presumir que Cristo dice más le valiera no haber nacido hagamos todos los esfuerzos posibles para que esa predicción de Cristo quede anulada por el retorno de esas almas a su corazón imitemos el gesto de Juan de reclinarnos sobre el pecho amoroso de Cristo para llorar así nuestros pecados pasados o indelicadezas presentes seamos audaces y atrevidos en la confianza pensando que podemos hacer las veces de su santísima madre con un Jesús que padece tantas indelicadezas y pecados de los cristianos del tiempo actual y tal vez de las almas más queridas por él y consagradas especialmente a él y a su corazón en otros momentos intentemos captar siempre sobre el pecho de Cristo el inmenso amor con que nos ama a todos y muy particularmente todos debemos decirlo a mí profundicemos siempre en la frase que nos desborda de que Dios es amor de que Cristo es todo amor tengamos los ojos puros e ingenuos de Juan que no comprendería como un alma predilecta de Cristo llegara a traicionarle acurruquémonos sobre el pecho de Cristo cuando la maldad que parece penetrar el mundo actual nos aturda o si lo preferimos acurruquémonos como niños pequeños y llenos de horror por lo que pasa en la actualidad sobre el pecho dulcísimo de nuestra madre la verdad es que hay una noche cerrada de pecado a nuestro alrededor nuestro refugio ha de ser el corazón de Cristo y el de la madre